Vamos para Pedernales, donde una joven de 18 años de edad murió a manos de su expareja al recibir por parte de este una herida mortal con un arma blanca en la espalda. El hecho quedó registrado en la esquina de la calle Mella, esquina Gregorio Luperón del barrio Miramar. En esa demarcación, de acuerdo con versiones, el victimario identificado como Nono y Laoya Oxisa tenían dos meses separados. Según ha trascendido la víctima, Maribel Cuevas habría presentado varias denuncias en la Fiscalía de la provincia de Pedernales en contra del feminicida por los golpes y maltratos recibidos. Con su partida inesperada, un niño y una niña quedan en la orfandad. Se indicó que Cuevas trabajaba en la zona franca de la referida localidad. Tras el hecho, la mujer fue conducida en estado de gravedad hacia el hospital Dr. Helio Fiallo, de esa ciudad donde ocurrió su muerte. Hasta el momento se desconoce si el agresor está preso o si anda huyendo. Así que es muy lamentable que estemos reportando otro feminicidio más. Lo salvaje esto, brutos, estúpidos, locos, el diablo. Que si saben que una mujer ya no quiere estar con ellos, mejor la prefieren matarla. Porque o es de ellos o no es de nadie. Como que fueron ellos que lo hicieron y ellos son los dueños. No señor. No es así. Están equivocados, pendejo. Música Música